Buenas noches a todos, les agradezco el interés y pues hoy vamos a platicar sobre maternidad prehispánica en el contexto del Día de las Madres. Yo estudié Arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y tengo maestría y doctorado en Antropología. Pues básicamente mis líneas de investigación son las mujeres, entonces el tema del embarazo pues es obviamente una línea muy importante en mi investigación y también ha sido de mi interés pues que la gente conozca esta parte de la historia prehispánica que poca gente sabe. Ser madre en época prehispánica para las mujeres pues era el papel que debían de tener, ¿no? Todas las mujeres era esperado que llegaran a ser madres en el primer año de casados, o sea, durante esos primeros 12 meses tenía que ya haber algún embarazo en algún grado de avance, ¿no? Si cumplían el primer aniversario de boda, si no sucedía un embarazo, pues era ya motivo de preocupación y quizás hasta de un divorcio posiblemente porque pues era fácilmente una mujer joven pues se tendría que embarazar en los primeros meses de vida conyugal. Entonces pues ese era el papel que tenían las mujeres prehispánicas y particularmente pues en el posclásico que tenemos más datos al respecto, era lo que se esperaba de ellas, ¿no? Una mujer adulta tenía que ser madre y ese era como el papel que tenía que jugar en la sociedad. A los 15 años las mujeres ya tenían que estar en ese proceso de encontrar su compañero de vida, ¿no? Tenemos figurillas cerámicas que nos, que destacan justamente pues a estas adolescentes que ya tienen pues edad cazadera, digamos, cuando tienen como pues 15 años y son representadas así, ¿no? con sus atributos de fertilidad, grandes caderas, pechos no muy grandes, ¿no? Son pechos realmente pequeños porque en época prehispánica como que los pechos no tenían esa carga erótica que tenemos. En occidente, ¿no? Los pechos eran para amamantar a los niños y, pero sí se, siempre se destaca esto de las caderas, ¿no? Y en, en, en distintas historias se menciona eso, ¿no? Que pues cuando uno se fijaba en una esposa pues tenía que ser, tenía que tener caderas para que fuera buena para tener hijos. Y, bueno, aquí hay otra, otra ilustración que como pueden ver pues lo que se está destacando pues son las caderas. Básicamente que, pero de cuerpos pues bastante jóvenes, ¿no? Aquí hay una más. Estas son las culturas que habitaban en el Valle de México, obviamente antes de la época mexica. Pero como les digo, los, los pechos no son algo, y esta ya sigue desde el periodo, este, posclásico. Esta se llama la Venus de Texcoco. Está en el Museo de Antropología. Es un cuerpo pues igual adolescente para nuestros estándares. Entonces, no están señalados, son pechos pues adolescentes, pero pues sí, lo que se, lo que se destaca siempre es la figura delgada de las mujeres, ¿no? Pero que tuvieran caderas. Pues no, 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 así como delgaducha y flacucha, no. No, no servían para ser, este, madres. Esta es una imagen del codicio florentino que corresponde al momento del matrimonio. Entonces, es la casamentera que va cargando a la novia el día de su boda. Y aquí la novia, pues vean, es un adolescente, como de 15, bueno, en nuestro lenguaje, como de 15 años. Lleva su, pues como un velo, digamos, una tela blanca en su cabeza. Tiene este maquillaje rojo alrededor de la boca, que es el maquillaje, pues, del matrimonio, ¿no? Va lista y ataviada con su falda, con decoración, para el día de su, para el momento de su boda. Entonces, la boda ocurre, como les digo, a los 15 años para las mujeres. La casamentera va a la casa de la novia, la carga y la lleva cargando a la casa de, del, del novio. Y ahí en la casa del novio, es en donde se hace la ceremonia, les anudan las mantas. Y este es como el símbolo, como un anillo, el símbolo de la alianza entre esta nueva pareja, ¿no? Entonces, ahí se hace toda una ceremonia muy interesante sobre los papás de él, le dan regalos a ella, los papás de ella le dan regalos a él. Y ahí es en el momento en el que ocurre el matrimonio. Ella tiene como 15 años, más o menos, en promedio, y él tiene como 18, más o menos, el hombro. Pero podía ser que se retrasara y pues a los 20, ¿no? Pero acuérdense que la, la esperanza de vida era muy corta en época principal, ¿no? Entonces, en promedio la gente movía a los 38 años. Obviamente hay gente que vive más, ¿no? Siempre. Pero el promedio es, que, bueno, el promedio era de 38 años. Entonces, pues de los 15 a los, un poco antes de los 38, pues eran, eran madres, etcétera. Y ya, bueno, obviamente hay gente que vive hasta los 52, ¿no? Como se decía que ya eran los ancianos. Pero ya son una minoría. Y pues sí, aquí está la vieja, que quizás no era tan vieja, estaría en sus 40, pero pues va cargando a esta muchacha de 15. Entonces, pues sí, o sea, la vida era mucho más rápida. La mortalidad era muy alta por las guerras. Por una parte, también porque, pues la medicina, ahora no, por eso alargamos tanto nuestra vida, ¿no? Pero pues una, una infección intestinal, bueno, sí, una infección intestinal, pues quizás te podía llevar en una, una noche, ¿no? Entonces, la mortalidad era muy alta. El periodo de vida era muy corto. Y, pues el papel de las mujeres y en sí de la pareja era, pues, traer más hijos y más hijos. Porque acuérdense que los, que, eh, la mayoría de los niños morían en los primeros 5 años de vida. Entonces, pues si yo tengo 10 hijos, quizás esos 10, 2, eh, pasen este, este límite de los 5 años, ¿no? En el caso de los hombres, eh, podían pedir el divorcio, si ocurría esto de que, bueno, de que en el primer año de embarazo no, no ocurriera un, o bueno, no estuviera ya un embarazo en curso, podrían pensar que su mujer era estéril. Y en realidad la esterilidad, pues siempre se les echaba la culpa a las mujeres. Quizás, como sabemos ahora, pues podría ser que también el hombre fuera estéril, ¿no? Pero como no, no se sabía, eh, entonces si no había un embarazo del matrimonio, eh, la mujer era la culpable y, pues, él podía solicitar el, el divorcio, ¿no? Iban las autoridades, él a solicitar el divorcio y a decirles, pues, cuál es su razón, ¿no? Que era una razón realmente, pues, de peso, porque, eh, la vida en pareja, pues, era para eso, ¿no? Para formar una familia. Entonces, esa era una razón de peso. Los jueces, eh, lo que, pues, lo que hacían, pues, era hablar con él, eh, y, pues, de esa razón era suficiente realmente. Otro, otros motivos de divorcio también eran, por ejemplo, que si, no, no tanto como la esterilidad, sino que se casaban con una mujer que era floja. Entonces, si la mujer no cumplía con su papel de esposa y, pues, ahora sí que una ama de casa en toda su, en toda la extensión de la palabra, ese era motivo de divorcio y también podía ir a, con los jueces a quejarse de que tenía una mujer floja. Eh, y eso, podían hablar con la mujer para decirle que cambiara su actitud, que fuera más trabajadora, que fuera mejor esposa, etcétera. Pero si continuaba con ese comportamiento, entonces, pues, finalmente se le otorgaba el divorcio al hombre y el hombre ya podía buscar otra, otra esposa. Y en el caso de las mujeres también se les otorgaba el divorcio. Eh, si yo era una mujer golpeada, eh, si sufría violencia con mi pareja y, pues, no la quería soportar, iba con los jueces y les decía que mi esposo me golpeaba. Entonces, ellos hablaban con él para que cambiara si no cambiaba y yo no volvía a quejarme de que, pues, me estaban golpeando de que yo ya no quería estar en esa situación, me otorgaban el divorcio. Pero, en realidad, pues, ya una mujer divorciada, pues, difícilmente se volvía a casar. O sea, para el hombre era más fácil volverse a casar. O sea, cuando uno se casaba en época prehispánica y, particularmente, entre los magos prehispánicos, lo que ocurría es que el Estado te daba, eh, una parcela con la cual tú ya ibas a poder vivir. A la nueva unidad familiar les regalaban esa parcela. Pero si nos divorciamos, pues, yo ya me quedé sin nada como mujer, ¿no? O sea, como un ingreso económico, pues, tengo que regresar a mi, a la casa de mis padres y, pues, vivir de lo que tiene mi papá, ¿no? No era que yo, como divorciada, dices, bueno, pues, entonces eres una persona, pues, se te va a dar tu parcela. No, o sea, la mujer no tenía nada. Entonces, sí no era muy conveniente para la mujer, pues, terminar otra vez en casa de sus papás, porque una mujer adulta y, pues, sin haberse casado ni sin ser madre, pues, no cumplió con su papel de mujer. Y en realidad era considerada, bueno, no sé si saben, pero en los pueblos indígenas de México, las personas que no son casadas, así tengas 40 años, pero como no eres casado, te consideran como niño. Y en algunos pueblos, cuando te entierran, te ponen un gorrito de bebé. Las mujeres que morían en parto se convertían en ciguateo, o la ciguateo, en plural, digamos, o la ciguapipiltín. Eran las mujeres que morían de primer parto. O sea, no todas las mujeres que morían se convertían en ciguateo. O tenías que ser, que haber muerto en tu primer parto. Y hay toda una construcción alrededor de estas mujeres, ¿no? Como estas mujeres murieron en su deber de traer más hijos al mundo, pero desgraciadamente perdieron en esa batalla, se convierten en estas diosas, que digamos que sí tienen su recompensa en ser, pues, una diosa. Sin embargo, regresan, pero como ser, regresan a la tierra como seres que espantan, porque tampoco son muy bonitas, porque son descarnadas. Y aquí está la representación del Códice Florentino, de la ciguateo, que se pensaba que regresaba en ciertas fechas. Y aquí están las mujeres. En las fechas en que regresaban la ciguateo, les decían a las mujeres, bueno, al inicio, a toda la población que no saliera. Especialmente a los niños, niñas y niños, y a los hombres. Porque estas ciguateo, al haber muerto de parto, pues, eran unas mujeres como frustradas, que regresaban a espantar. Y aquí, pues, vean, se para de cabeza y está espantando a estas mujeres. Pero particularmente les hacía daño a los hombres. A los hombres les podía causar, pues, muchas cosas entre ellos, epilepsia o parálisis facial. Y a los niños, pues, también, porque como ellas perdieron a su hijo, pues, les daba mucho, como mucho coraje que hubieran niños bonitos por ahí, ¿no? Entonces, pues, también querían afectarlos. Lo que sí es que no les causaban la muerte, sino que les causaban, como les digo, parálisis, epilepsia, y así, distintos males. Pero este es como el papel que ellas tienen en el pensamiento prehispánico. Sí tienen como un papel importante, pero también eran muy temidas, ¿no? Precisamente porque tienen esta fuerza, como de esta fuerza como frustrada de reproducción, ¿no? Y, pues, eso era lo que sucedía con ellas. Pero son solo las mujeres que murieron de su primer parque. Es un pensamiento que viene no solo de estas que son las Siguateteo, sino también de Siguacuán, que es otra diosa que también sabemos que seducía y engañaba. Y era transformista, porque a veces se aparecía como culebra, a veces como un águila. Y esto, pues, yo también lo encuentro en los pueblos indígenas actuales, en donde, pues, está la bruja, pero también están la sirena, está la llorona, que son mujeres que están para engañar a los hombres, ¿no? Los seducen, los llevan a un lugar alejado, y los hombres, pues, como ven una mujer joven que los está llamando, pues, van ahí y los termina tratando de matar o de ahogar. Sí, básicamente, o sea, nunca se consume el acto, sino que en el momento en el que el hombre, pues, se avienta, en ese momento ella lo trata de matar. Y es como un, bueno, son como relatos para educar a los hombres de que no anden de noche, porque hay mucho trasluchador y luego andan, pues, hombres que andan buscando, pues, ahora sí que trasnochar, pero también hay otros que andan buscando violar, ¿no? Entonces dicen, pues, no, o sea, si ves una mujer joven y dices, ah, pues, aquí, ¿qué tal si es la llorona? Entonces puedes morir por eso, ¿no? Entonces es como todos estos relatos que, pues, tratan de educar a que uno no debe actuar de esa manera, ¿no? Pero sí siempre está el papel de las mujeres que están, que ocupan su sexualidad para seducir y para engañar a los hombres que fácilmente caen en ese tipo de engaños, ¿no? Hay otro personaje muy pegado a la psiquateteo, que es un axitsinime, que son otro grupo de mujeres, como te digo, muy cercanos y que a veces podemos decir, pues, que probablemente, en algunos casos es la misma, son las mismas mujeres, diosas, que causan daño. Entonces, en el caso del Fuego Nuevo, lo que decían es que a las mujeres embarazadas les ponían esta máscara de penca de maguey en la cara y las encerraban en los graneros para que no se transformaran, pero también sus hijos, para que no se transformaran en ratones y ellas para que no se transformaran en chichimime y al ser chichimime lo que hacían era devorar a los humanos, ¿no? Entonces, mientras ellas estuvieran ahí adentro protegidas con esta penca que por alguna razón les impedía transformarse, estábamos seguros. Porque como la mujer en estado de embarazo tiene una fuerza, pues, está en un proceso de transformación, ¿no? Pues, se está formando un nuevo ser. Entonces, este, o sea, como lo, bueno, como ellos lo interpretaban ese proceso de que tiene a un nuevo ser formándose, o sea, ellos consideraban que se iba formando como con sangre, ¿no? Ellos sabían que estaba ocurriendo un proceso muy importante de vida y que también era tanta la fuerza de vida que puede ocurrir algo muy malo. O sea, en el, durante el embarazo puede ocurrir mil cosas, entre ellas, pues, el aborto, o sea, que un aborto espontáneo. Entonces, la mujer está ahí luchando entre la vida y la muerte. Por eso tiene toda esta carga, pues, tan fuerte de reproducción y yo pienso que es por eso que las consideraban, este, pues, que tenían esta fuerza para que en el caso del fuego nuevo, del momento del fuego nuevo, se pudieran transformar y causar daño a la población, ¿no? Obviamente hay abortos, ¿no? Hay varios tipos de aborto. El natural, que es el que ocurre, pues, cuando, porque espontáneamente, ¿no? O sea, por alguna razón en los primeros tres meses muchos embarazos terminan por aborto espontáneo y después podría ocurrir, como te digo, alguna complicación que derivara en un aborto no deseado, ¿no? O sea, un aborto que yo no me lo provoqué, ¿no? Sino que simplemente sucedió. Y había, por eso, toda una serie de recomendaciones para que la mujer no terminara así, ¿no? Entonces, le decían que durante el embarazo sí las cuidaban bastante del trabajo del hogar. O sea, no era como toda la carga que tenían generalmente, sino durante el embarazo sí no les permitían estar cargando cosas, haciendo toda la faena doméstica, que, pues, sí es bastante pesada y más con el estado de embarazo. Entonces, ahí sí ayudaban, pues, todas sus familias, así que toda la familia alrededor, para que ella estuviera tranquila, estuviera calmada, descansando, descansando, pero tampoco acostada y dormida todo el tiempo, sino descansando. Porque también si dormía demasiado, porque durante el embarazo da mucho sueño, hay mucho agotamiento, porque hay un proceso muy fuerte en el que está el cuerpo, y decía, no, tampoco duermas todo el día, porque entonces vas a tener un hijo flojo, ¿no? Entonces, también todos los equilibrios y todas las recomendaciones que hay, y también hay como mucha magia alrededor del embarazo, que todos estos dichos, pues, están hasta en nuestros colos actuales, ¿no? Por ejemplo, de, no pases, por ejemplo, con una cuerda, porque se puede enredar el cordón umbilical, por ejemplo, también decían que no se comieran los tamales que están pegados a la olla, estos que se quedan pegaditos, porque ibas a provocar que tu hijo se quedara pegado y al momento del parto tuvieras dificultad para poder, este, dar a luz. Entonces, hay como mucha magia alrededor de esto, igual que no comieras, bueno, estos son, por ejemplo, en pueblos actuales que dicen que no te comes las frutas que son gemelas, cuando hay un mango que tiene como un mango pegado, estos, estos productos gemelares que hay, que no te los comas, porque si no, entonces vas a tener gemelos. Y, y hay, pues, todavía todo, todo esto. De hecho, esto de las cuerdas, por ejemplo, ahora te dicen, aquí en pueblos de la Ciudad de México, te dicen que cuando estás embarazada que no pases por una manguera, ¿no? Porque, pues, puedes hacer que tu hijo se enrede el cordón. Y, pues, lo de los antojos es desde época prehispánica, o sea, como actualmente te dicen, si tienes antojo de esquites, pues, cómetelo, no va a salir con cara de esquite, y así, ¿no? Pero todo, todo esto proviene de época prehispánica. Son recomendaciones, ¿no?, para el cuidado del bebé, pero respecto al aborto, como te digo, que se le dé todo lo que quiere la embarazada para que no aborten, ¿no? Porque si el niño empieza a sufrir, porque quien está pidiendo en realidad el alimento es el niño, ¿no? Que se le antojan los esquites, que se le antojan el vinóleo, el chocolate, lo que sea. Que se le dé a la mamá, porque si no el niño podía volver, se puede salir, ¿no? Y, por otra parte, ante un embarazo no deseado, por alguna razón, que ahí puede haber mil razones, pero por alguna razón que ocurriera, pues, ¿qué había? O sea, el conocimiento de la medicina tradicional, pues, abarca todo, ¿no? Entonces, no nada más para el época del postclásico, sino que es conocimiento que venía desde el preclásico, ¿no? Entonces, sí, sí se sabían que hierbas podían ayudar a provocar un aborto. La gente no lo hacía así como para... No lo hacían... Pues, así nada más por alguna razón, porque era penado. Tanto tú que te lo provocan, tanto tú que quisiste que alguien te ayudara a hacerlo, como la persona que te ayudó. Entonces, yo voy con una partera y le digo, no, es que no este bebé, no, yo ya no puedo, mi esposo ya... me golpea mucho y ya no quiero más hijos. Entonces, esta partera, pues, se podría negar y decir, no, o sea, si yo te lo doy, van contra mi cabeza, porque la pena de muerte por haber provocado... Digo, la pena por haber provocado embarazo era la pena de muerte. Entonces, pues, la partera no se va a arriesgar a terminar muerta, ¿no? Yo creo que la vivencia del embarazo, algo que podemos aprender en época prehispánica y que todavía muchos en la actualidad tenemos la oportunidad, es que se vive en comunidad. O sea, no, no... En México todavía vivimos mucho eso. Desgraciadamente en otros países ya no. Y la vivencia de la maternidad y el embarazo lo vive sola. Pero aquí en México todavía hay como una red de mujeres alrededor de la embarazada que, pues, hacen más llevadera la situación, ¿no? Uno no está completamente sola, siempre hay gente que te quiera ayudar, ya sea tu madre, tu abuela, tus hermanas, tu suegra, etcétera, ¿no? Siempre hay gente que está ahí, digo, aparte, obviamente, de tu esposo, ¿no? Pero como toda esta parte del embarazo, y pues, ahora sí que es cuestión de mujeres, pues, se tiene esa red que ayuda bastante todavía en México y que creo que esta idea de ir hacia la individualidad como nos quiere llevar, pues, el pensamiento occidental, como Europa, como modelo Europa, Estados Unidos, no creo que sea como... Yo creo que en estos casos no creo que sea muy recomendable llegar como a eso, ¿no? A estar solo, a tener que vivir todo solo. Igualmente, cuando nace un niño, que tengamos que, pues, hacernos cargo solos, sin la ayuda de nadie, sin el concepto de nadie, porque eso es lo que se nos recomienda, ¿no? Sino que ese pensamiento individual y yo creo que no es lo más adecuado para los humanos que somos seres sociales, ¿no? Entonces, la vivencia y la educación de los nuevos niños sí se tiene que vivir como en familia y en apoyo, porque finalmente, pues, son las nuevas generaciones, ¿no? Y la carga que, pues, ahora se les quiere dar a los padres que, pues, estás solo y, pues, hazte cargo de tus hijos y si pides ayuda, pues, eres mal padre, no la estás armando, ¿no? Creo que en época prehispánica, pues, no se pensaba así, o sea, los niños son de todos. Si yo soy tía de un niño, pues, te ayudo, yo te puedo, yo puedo cuidarlos también y si yo veo que están en peligro, pues, yo voy y estoy ahí, ¿no? Y creo que así se vivía como en los barrios. Toda esta parte de que los niños son de todos, los cuidamos entre todos. Igual, a mí me importa si le va a pasar algo a un niño que no es mío, pero, pues, que es de mi vecino, estoy ahí. Entonces, yo creo que esa parte sí hay que, hay que seguirla cuidando. Y, pues, la vivencia en pareja. En época prehispánica no era que la mujer estaba sola, o sea, el papá era, estaba ahí, ¿no? Y lo que sí es que quizás habría, ahora los hombres, pues, también se, si tienen una hija, pues, no, no dicen, ay, no, pues, que se creen, no, o sea, también le entran a la parte de que yo también puedo educar y ser un ejemplo de mi hija. En época prehispánica si era así como más este, si yo tengo un hijo, yo lo cuido tres años así, muy fuerte, porque me necesita como madre, pero a los tres años ya se va con el papá porque lo que está aprendiendo es ser hombre, ¿no? Ser hombre en época, en la cultura mexicana, ¿no? Entonces, yo como mujer, pues, no tengo esa parte de conocimiento, pero su papá, sí se la va a proveer y desde chiquititos andan con el papá, ¿no? Pero la niña, pues, sí se queda conmigo siempre, ¿no? Porque el rol que está aprendiendo es el rol de la mujer y se va a quedar conmigo, ¿no? Entonces, sí había esa como distinción a los tres años, ¿eh? De que el niño con papá pegado, niña con mamá pegado para aprender cuál era el papel que tenía que desarrollar y todas las habilidades que tenían que aprender, ¿no? Que estaban avanzando en edad. Agradecerte la invitación a hacer esta pequeña charla y, pues, invitarlos a cuando haya espacio podamos ya tener una conferencia en vivo en el museo.